Hoy en Volveremos a Japón salimos a preguntar a las agencias de viajes si cuentan con algún paquete para el mundial de clubes. También preguntamos en cuánto se cotizan los vuelos con escala y directos a Japón. Vamos a ver qué nos ofrecen. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Te quisiera hacer una conversación para un viaje a Japón? No sé si tengan algo relacionado con el mundial de clubes. No lo sé, pero podríamos checarlo con él. Sería visitar Tokio y Osaka. Llegarías a Osaka, después visitaría de Kioto, después estar a Japón y también en Kioto el 14 de diciembre. En Tokio, ¿no? En Tokio. El 14 de diciembre. Igual si quisieras extenderte hasta el 18, podríamos agregarle día. Es que todos los demás salen martes, miércoles, viernes y noviembre y diciembre, nada más los martes. ¿Esto incluye tours o...? Exactamente, te incluye obviamente el alojamiento, te incluye todos los desayunos, te incluye las visitas, depende obviamente de la itineraria. Ok. A algunos sitios turísticos más importantes. Y en este caso es con el acompañante en español. Y obviamente los trasladores. No, 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 no. Ah, ok. Ok, el vuelo se va a atletar la parte. Ok, ¿me podrías atletar las dos cosas? Ustedes no tramitan el Japan Rail Pass. ¿Lo podemos checar? Y aquí viene por ejemplo el costo, 3.150 dólares por persona. Ok. Y la habitación. Y aparte el vuelo. El vuelo. Ok. Este que sales a las 6.45 llegas el lunes y ya el martes tendrás que estar en... Igual con una escala en San Francisco de 1 hora 10. No. Y el regreso el 29 de diciembre saliendo 16.55 con escala en San Francisco de 14 horas 20. Ok. Y no habrá uno directo, el Aeroméxico, en cuanto está más o menos. No te parece, ¿verdad? Pues es como el más cotizado, ¿no? Porque es el directo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias. Pues esta es la cotización que nos dieron en albundo.com. Se me hace un poco cara, o sea, pagas tours turísticos. Son 3.000 dólares por persona, se me hace un poco excesivo ya que puedes ahorrarte mucho. Y aparte el vuelo. Yo creo que cotizándolo cada quien por su parte, en diferentes páginas, estés viendo páginas de hostales o donde te entregan el desayuno también, te puedes ahorrar mucho dinero. Ahora vamos a checar la famosa ave. Viajes... 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 Jorge... Viajes... Viajes... ¡ Mire, denme oportunidad porque sí, información no la tengo, tendré yo que checarla y pasársela a su correo electrónico. Ok, y otra pregunta nada más para darme una idea, ¿en cuánto están los vuelos ahorita para Japón? Mire, tengo el vuelo directo con Aeromexico a Narita, tenemos aquí una tarifa, en vuelo directo, como ya comento, es de 1950 dólares el boleto de avión, sin embargo, le puedo ofrecer un error más económico, que sería de mil dólares, 999 dólares, pero tienes canas, sería México, Los Ángeles, Los Ángeles, Caneda, Caneda, Los Ángeles, Los Ángeles, México. ¿Qué pesos vendrían siendo como...? Por el total 18.15, serían 35.392, directos, y los 999 dólares, 18.15, serían 18.000. Ok, muchísimas gracias, buena tarde. Ya salimos de Viajes Bujorjes, quedaron a mandarnos una cotización, no tienen nada que ofrecer para el mundial de clubes, los precios de vuelos con ellos son los mismos que encontramos en las páginas, no cambia mucho, y yo creo que comprando un paquete en cualquier agencia, ya sea por el mundo, Viajes Bujorjes, te sale más caro, porque te puedes ahorrar mucho dinero haciendo tours independientes o conociendo por tu propio pie. La cuestión es cuánto dinero estás dispuesto a gastar en tu viaje, si estás dispuesto también a que un tour te lleve, te traiga, te esté diciendo a qué horas te levantes, a qué horas tienes que salir mañana y todas esas cuestiones. Yo considero que cada quien debería de apoyarse en alguien más que va a ir y comprar sus vuelos, sus hospedajes. Hemos dado muchos tips, vamos a seguir dando tips y de cada cosa que nos enteremos respecto a Japón y la visita, se las estaremos dando para que no tengan duda, para que ustedes mismos se organizen su plan y su paquete. Si les gustó este video, dale like, suscríbanse al canal, no se olviden de eso, es muy importante, así apoyan este proyecto, apoyan a que sigamos haciendo este tipo de cosas. Abur.